Los invitamos a la segunda jornada ACTECH Unidad Integra Valcarce. A la jornada la organiza la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Estación Experimental Agropecuaria Inta Valcarce. El evento se llevará a cabo el 26 y 27 de abril. Cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Valcarce y pone en valor las nuevas tecnologías de la agricultura digital. Este evento tiene como objetivo generar un espacio de discusión, análisis y promoción de nuevas tecnologías. Contará con demostraciones estáticas, demostraciones dinámicas y charlas. Los esperamos el 26 y 27 de abril en la Unidad Integrada.